aquí ya tengo la crema de champiñones y los champiñones ya cocinándose nada más que empiece a hervir y le pongo las pechugas de pollo rellenas que hice acá ya las tengo cocinando aquí están aquí están ya cocinadas, no las quiero fritas solamente que esté bien cocida la carne y 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